Bienvenidos a Precios Estudiantes, el día de hoy vamos a mirar cómo crear una pequeña base de datos, pero una base que va a ser un control de stock. Con este pequeño video tutorial vamos a hacer una aplicación de todas las fórmulas y de varios de los conceptos vistos en todo el curso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un pequeño control de stock. Entonces, para eso vamos a recordar un concepto fundamental de bases de datos que vamos a utilizar en esto. Entonces, el tipo de base de datos que vamos a manejar es un tipo de base de datos jerárquica. ¿Qué quiere decir eso? Como lo vimos en las diapositivas que están en el sistema, que vamos a tener un nodo padre que va a tener varios hijos y que un hijo nunca puede tener dos padres. ¿Por qué es útil para nosotros? Si vemos aquí en esta diapositiva, vemos que Caracas, aquí, tiene tres hijos. Maracay, siendo hijo, también es un padre y tiene otros tres hijos. Y el 209, vuelve el 209, tiene otros tres hijos. Entonces, ¿en qué nos va a servir para nosotros? Nosotros no vamos a utilizar tantos, pero sí vamos a tener por lo menos dos. Entonces, el primero, llamemos los artículos. Entonces, los artículos de un control de inventario, de un stock. ¿Y los artículos qué hijos tendrán? Pues las entradas y las salidas. Entonces, básicamente es esa la jerarquía que debe haber. Entonces, cada entrada y cada salida debe tener ¿qué? Un código asociado a los artículos. Entonces, el padre o la hoja padre, el nodo padre, será los artículos. Y los hijos serán entradas y salidas. Bueno, entonces vamos a mirar cómo realizamos un gestor, un pequeño control de stock en Excel. Excel nos puede ayudar para eso. Entonces, yo aquí acabo de crear una pequeña hoja de cálculo, muy sencilla, que tengo una hoja que se llama artículos, otra que se llama entradas y otra que se llama salidas. Entonces, ¿qué tengo en artículos? No es nada más que el listado completo de todos mis artículos. Entonces, al principio tengo un código que se le asigna, el nombre del artículo. Aquí voy a colocar el total de las entradas, aquí el total de las salidas y aquí un neto o un total general. O sea, ¿cuántos tengo realmente en este momento? Eso es lo que tengo en esta hoja. ¿Qué tengo en la hoja entradas? Sencillo. El código, el artículo, la cantidad que entró, la fecha, el mes y el año. Ustedes pueden colocar más ítems o más columnas si quieren hacer un control. Por lo menos yo puedo colocar aquí responsable. Pero son más datos que ustedes pueden ir a generar cuando si quieren y desean crear un gestor de stock con Excel. Vamos a dejarlo lo más simple posible para el ejemplo. Ya ustedes, cuando hagan uno, lo pueden complicar con tantos datos como quieran recuperar o almacenar. Y salidas que tiene, entonces tiene exactamente lo mismo que entradas, simplemente que es un movimiento negativo del stock. Entonces, el código, el artículo, la cantidad, la fecha y aquí tengo mes y año como para graficar. Ahorita vamos a ver por qué lo tengo así. Muy sencillo, son tres hojas. Entonces, empecemos. Lo primero que tengo que hacer es llenar mi hoja de artículos. Yo me voy a copiar aquí unos genéricos que tengo en este archivo y los voy a pegar acá. ¿Qué es eso? No, simplemente un listado de artículos. Aquí tengo Nexion, Pepsamar, DitoPax. Ustedes pueden tener lo que tengan en su servicio, los que tienen vitales no disponibles, los que tienen dispositivos médicos. En fin, los artículos que ustedes tengan. Eso es lo que yo tengo acá. Ya. Ese es mi listado de artículos y un código. ¿Qué es el código? ¿Qué? No, se lo asigne yo. Ustedes tendrán sus propios códigos internos, por qué les colocaron así, la clasificación ATC, en fin, el código que deseen. Entonces, yo ya tengo acá el total de mis artículos. Entonces, vamos a configurar la siguiente hoja, que son las entradas. Entonces, para esto vamos a validar primero esta hoja. Recordemos que eso ya lo hicimos. Entonces, la columna B que tiene el artículo solamente puede tener ¿qué? Puede tener los datos relacionados con este que está acá. Solamente yo puedo llenar esto que está acá. Nada más. Es lo único que yo puedo colocar. No puedo colocar en la entrada un artículo que nunca esté acá. Por lo tanto, esa entrada es un hijo del artículo. Al igual que la salida, es un hijo de artículos. Bueno, entonces vamos a preparar nuestra hoja entradas. Que recordemos es un nodo, es un hijo de artículos. Entonces, vamos a validar primero la columna código. Ese código nos va a permitir identificar el artículo con el que estamos trabajando. Entonces, seleccionamos la columna A donde tenemos el código. Datos. Validación de datos. Y aquí vamos a darle clic a la flechita. Buscamos dónde están nuestros datos. O sea, los códigos. Ahí están todos. Los selecciono todos. Damos clic en la flechita roja otra vez. Y aceptar. Y vemos que ya toda la columna me permite ¿qué? Seleccionar mis datos. ¿Cuáles? Los códigos. Entonces, ¿yo qué quiero? Que cuando seleccione un código acá, A0012, aquí en artículo, aparezca el artículo. ¿Por qué es útil esto? Porque uno con el tiempo se empieza a aprender los códigos. Ustedes ya lo han vivido. Entonces, yo copio el código y de una vez me diga qué artículo es. Entonces, sencillo. Aquí en artículo vamos a utilizar una fórmula que ya vimos, que es la fórmula de buscar B. Lo utilizamos para juntar ¿qué? Varias hojas o varios archivos en uno solo. Aquí vamos a utilizarla de una manera diferente. Entonces, igual, buscar B. Esa es la fórmula. Dice, valor buscado. ¿Cuál estamos buscando? Pues el código que acabo de escribir. A0012. Punto y coma. Matriz a buscar. Entonces, vamos. ¿Dónde están los datos? Aquí en artículos. Entonces, selecciono A y B. ¿Por qué? Ahí es donde están mis datos. Esa es la matriz. Entonces, punto y coma. Indicador de columnas. ¿Qué columna me sirve? La número 2. ¿Por qué? Porque la 1 es el código, la 2 es el artículo. Entonces, columna número 2. Punto y coma. ¿Y la coincidencia cómo será? Falso. ¿Por qué? Porque es una coincidencia exacta. Necesito que el valor buscado sea el que tengo ahí. A0012. No me sirve 0013 ni 0011. Tiene que ser exacto. Entonces, lo pongo ahí. Lo cierro. Y doy Enter. Y ya me saca que yo tengo un Nexium. Simplemente por seleccionar aquí el código. Esta fórmula la puedo arrastrar. Arrastremosla hasta 15 datos. Aquí me sale no aplica. ¿Por qué? Es sencillo. Porque yo no tengo ningún código en blanco. Es por eso. Como no tengo un código en blanco, no me va a salir aquí nada. O sea, no aplica. Seleccionemos otro código. A ver. El A0004. Él me trae el Pepsamar. Lo quiero digitar. Lo puedo hacer. Entonces, A0012. La condición es que lo escriba exactamente igual como es el código. Y él aquí ya me recupera el dato. Entonces, vamos a colocar varios artículos. Simulando que estamos realizando entradas a nuestro inventario. A nuestro stock. Listo. Entonces, la siguiente columna que dice cantidad. ¿Cuántos voy a entrar? Entonces, voy a colocarle genéricamente que a todo aumentaron 20. Listo. Listo. Tengo 20 para cada uno. Fecha. Entonces, ¿en qué fecha ingresaron? Aquí colocaría yo la fecha. Entonces, 10 del 10. Digamos, del 2015. Digamos que todo esto aumentó en el 2015, en el 10.10. Y esto aumentó en el 10, pero del 11. Aquí ya tengo dos meses diferentes. Esas fueron las entradas. Entonces, ahora vamos a diligenciar esta parte de mes año. Aquí yo la voy a invertir. Voy a colocar 2015-10. Porque a veces Excel, cuando coloco esos datos como fechas, les pone también el día. Veamos un ejemplo. Si yo pongo 10 del 2015, él automáticamente me colocó ahí un 1. Y eso es lo que yo no quiero. No quiero que aparezca el día. Entonces, por eso lo voy a colocar año-mes. Entonces, 2015-10. Todos estos son del 2015-10. Y estos son del 2015-11. Listo. Esta columna responsable no la voy a llenar. Ya vemos que para posteriores trabajos de ustedes los pueden agregar. Y tantos datos como sean importantes. Pueden decirle a usted le interesa el número de lote. Entonces, pone el lote. Le interesa la fecha de vencimiento. Pone la fecha de vencimiento. Tanto qué datos usted cree que necesita tener en ese control del stock. Fecha de vencimiento y lote. Yo creo que son datos importantes y básicos. Pero para este ejemplo, lo vamos a dejar pequeño para que sea fácil de comprender. Ya tengo unas entradas. Establecí estos cantidad que entró. Una fecha posible en que entró. Perdón, la fecha en que entró. El año y el mes. Ahora vamos a hacer algunas salidas. Entonces, vamos a copiarnos unos... Vamos a copiar estos cinco primeros. Y voy a decir que esos fueron los que salieron. Pero entonces, aquí, ¿qué tengo que hacer nuevamente? Validar las celdas. Hagámoslo otra vez. Entonces, código. Datos. Validación de datos. Es una lista. El origen de la lista. Que están artículos. Aquí están los artículos. Y aceptar. Listo. Ahí lo tengo. Ya están validados los datos. Artículo. Entonces, el artículo, utilizamos la fórmula. Que acabamos de hacer también en entrada. Buscar B. El valor buscado que tengo acá. La matriz. La matriz es A, B. Que están artículos. Punto y coma. El indicador de columnas es la 2. Y la coincidencia es falso porque es exacta. Aceptar. Pongamos un artículo acá. La cantidad. Validamos también la cantidad para que no me coloquen tres tabletas. Pues si colocamos eso, el sistema nunca va a sacar promedios, sumas, graficar. Porque tres tabletas es texto. Aquí que necesitamos números. Entonces, datos. Validación de datos. Y eso es un número entero. Los decimales. No los trabajamos porque son cantidades exactas. Entonces, mínimo. Uno. Máximo. Pues no sé. Ese ya lo establecen ustedes dependiendo de cuánto ingresen. Le pueden colocar un número muy grande. Entonces, mínimo uno. Máximo 20.000 coloqué. Aceptar. Entonces, porque si yo pongo cero. Pues yo, ¿cómo voy a colocar cero? Me entró cero. Entonces, no lo coloco. Me salió cero. No lo pondría. Uno. Sí. Uno está. Es un dato válido. Entonces, ya tenemos la cantidad. Fecha. Validamos la fecha. Entonces, datos. Validación de datos. Eso es una fecha. Que está comprendida ante qué y qué. Entonces, digamos. Si ese es el control de enero. Perdón. De 2015. Entonces, delimitan el tiempo. Entonces, digamos. Fecha inicial. Si comenzamos esto en el 2015. Lo normal es que sea 001 del 2015. Y tiene pronosticado este archivo. Nos va a durar un año, dos años. Pongamos que sean dos. Entonces, sería 31 del 12 del 2016. Aceptar. Entonces, las fechas que ingrese acá. Solamente serán cuáles. Las de esos dos años. No puedo colocar otra fecha. Porque me dará un error. Entonces, ya validamos la hoja de salidas. Vamos a colocar otros artículos. Vamos a colocar varios de los que ya había colocado acá. Estos. Vamos a llevar unos de los cuales les hice entrada. Los voy a pegar. La fórmula al buscar B que tenía. La voy a arrastrar. Ahí ya están. La cantidad. Entonces, bueno. De estos salieron 5. De estos 3. De estos 1. De estos 6. De estos 3. De este 7. La fecha. Pongamos 10. Del 10. Del 2015. Y este pongámosle 11. Del 10. Del 2015. Listo. Y mes año. Entonces, 2015. Y este es 2015. Guión. 10. Y este es 2015. Guión. 11. Perfecto. Entonces, año. Mes. Entonces, ya tenemos nuestro control de entradas y de salidas. Ya tenemos cuánto entré. Cuánto salió. Entonces, yo necesito saber cuánto tengo en la farmacia. Entonces, es muy sencillo. Hay una fórmula que vamos a utilizar. Que se llama el sumar.si. Entonces, el suma si se cumple una condición. Eso es lo que hace esta fórmula. Entonces, yo quiero saber cuántas entradas hay de Nexium. Y aquí pueden haber varias. ¿Cuántas tenemos aquí? Tenemos una, dos. Dos. Tenemos dos entradas de Nexium. Ya sabemos que son 40. Aquí es fácil porque tengo 14 registros. Si tengo 100, no voy a contarlos manualmente. Entonces, vamos a ver cómo sacamos eso. Entonces, aquí en total entrada le digo igual. Porque es una fórmula. Entonces, sumar.si. Él ahí me lo saca. Sumar.si. Entonces, lo primero que él pregunta es el rango. ¿El rango de qué? El rango donde voy a evaluar el criterio para que sume. ¿Cuál es el criterio para que sume? En este caso, que sea Nexium. Ese es el criterio. Rango. Entonces, ¿dónde está eso? Entonces, como son las entradas, me voy para la hoja de entradas. Y selecciono la columna B. ¿Por qué? Porque ahí están los artículos. Punto y coma. ¿Cuál es el criterio? Que es la siguiente parte de la fórmula. Entonces, que sea que el Nexium. Entonces, me vengo para la hoja y le digo que es B2. Porque ahí es donde está el artículo que estoy contando o sumando. Punto y coma. Y el rango de suma. ¿Qué es lo que va a sumar? Entonces, vamos nuevamente a las entradas y seleccionamos la columna cantidad. O sea, la C. Cerramos. Y le damos Enter. Como pueden ver, él acaba de sumar todo lo que tenga en la columna cantidad. Siempre y cuando la columna B diga Nexium 40 miligramos, polvo para inyección, es omeprazole. Esa es la condición. Entonces, ya sabemos cuál fue el total de las entradas en este sistema de stock. Pues en esta base. Arrastro la fórmula para poder observarlas todas. Entonces, ahí vimos que Pepsamar tuvo 20. El Rave Prasol tuvo 40. El Dito Pax tuvo 80. El Segregant lo tengo matriculado en mi sistema, pero no he comprado. Tengo 0. Entonces, vamos a repetir el mismo proceso, pero ahora con salidas. Ahora yo quiero saber cuántas salidas he tenido. Entonces, es lo mismo. Igual. Perdón. Sumar punto sí. El rango. Acordemos, la primera pregunta aquí, el rango. O sea, ¿dónde está lo que voy a evaluar? Entonces, sencillo, en salidas, en B. Ahí es lo que yo voy a buscar, la condición. Punto y coma. El criterio. ¿Cuál es el criterio? Que voy a sumar qué. Esto. El Nexium. El B2. Voy a colocar enfrente todo lo que sea Nexium en las salidas. Punto y coma. Rango de suma. Entonces, es la cantidad. O sea, ¿qué marco? C. Ahí escojo C. Y cierro el paréntesis. Enter. Tengo seis salidas de Nexium. Arrastro la fórmula. Y ya tengo el total de salidas. Entonces, ¿cómo saco el neto? O el balance total. Sencillo. Las entradas menos las salidas. Enter. Entonces, son 34. Arrastro la fórmula. Y aquí ya tengo el total. Digamos que los controles de existencias. De los artículos que tengo matriculados. Entonces, esto es dinámico. Si yo ya cree eso, voy a decir que me salieron más. Voy a colocar más salidas. Voy a decir que el Nexium. Entonces, A12. Arrastro la fórmula. Ese es el Nexium. Me salieron 30. ¿Cuándo? En noviembre del 2015. Se me fueron 30. Entonces, vamos a observar en artículos cómo quedó. Cuatro. Me quedan cuatro. Vamos a buscar Pepsamar entonces. Vamos a agregar Pepsamar, que es el 004. Arrastro la fórmula que me identifica el artículo. Digamos que fueron 28. También me salió en noviembre. Ah, no, perdón. Eso es... Ah, coloqué el mismo mes acá. Vamos a hacer la corrección. Es mes noviembre. Que quiero que sean meses diferentes. Entonces, el 11 de noviembre de 2015. Perfecto. Y vamos a ver acá, en artículos, Pepsamar, menos 11. Pues claro, ¿cómo van a salir? Si solamente te dieron 20 y saqué 31, pues menos 11. Eso es un error. Vamos a corregir la salida para que no me salgan tantos. Digamos que fueron solamente 10 de salida. Ya, me quedan 7. Y así, con todo se observan. Cada vez que yo hago una salida, va a contar aquí en salidas. Cada vez que hago una entrada, va a contar en entradas. Hagamos una entrada. Entremos dos nexium. Entonces, entradas a 0.12. Arrastramos la fórmula. Y inventaron dos nomás. Inventaron en noviembre. Ahí está. Entonces, vamos a artículos. Y vemos que tenemos 42. Tenemos un neto de 6. ¿Por qué? Porque hice una entrada. Entonces, él totaliza las entradas y totaliza las salidas. Bueno, entonces, yo quiero crear un semáforo. Yo quiero saber si eso está menor a, que pongamos a 10. Marque en rojo. Porque quiere decir que yo tengo que pedir. Porque se me está acabando. Entonces, vamos a aplicar lo que se llama un formato condicional. Eso es muy sencillo de hacer. Entonces, seleccionamos los valores, los cuales yo les voy a evaluar la característica para sacar el formato. Entonces, selecciono los netos porque son los que finalmente me importan para saber si compro o no compro este mes. Entonces, vamos a diseño. Perdón, en inicio. Después de seleccionado, dice formato condicional. Aquí hay varias opciones. Entonces, ¿yo qué es lo que quiero hacer? Yo quiero resaltar según unas reglas. Entonces, la primera regla que yo quiero ver es que es menor que. Entonces, damos clic aquí. Es menor que. Y yo le pongo el valor. Yo quiero que se me ponga de rojo si es menor que 10. Entonces, aquí hay varias opciones. Dice relleno rojo, claro, contexto oscuro, rojo. Lo puedo cambiar si hay bastantes opciones o personalizado. Yo lo bajo a rojo. Y le doy aceptar. Entonces, ahí ven. Me está marcando que tengo tres productos por debajo de 10. Entonces, hay que moverlos. Si están entre 10 y 25, quiero que me alerte. Me diga, ojo, pilas, está como bajito. Para que lo tenga presente. Entonces, selecciono nuevamente. Inicio. Formato condicional. Entonces, aquí es una regla. Pero aquí ya no es menor que. Ahora es entre. Porque ya tengo la regla del rojo para el menor de 10. El que sigue, entonces, entre. ¿Entre qué valor? Entre el 10 y el 25. ¿Y qué color quiero que me ponga? Yo quiero que me ponga amarillo. Listo. Aceptar. Ya tengo un código de colores o un semáforo. Le pueden colocar los colores que quieran. Pero observan. El rojo me dice que tengo que estar pendiente porque los artículos han bajado. El amarillo que están como medios. Y si están en blanco es que yo no me preocupo porque tengo suficientes. Entonces, hagamos una entrada de Nexium para ver que ese color desaparece cuando suba el stock. Entonces, entrada. A 12. Bajamos acá la fórmula. Y voy a comprar 20. Y eso me entraron ya el 11, pero de diciembre. 2015, 12. Listo. Vamos a artículos a ver qué pasa. 26, ¿sí ven? Está en blanco. ¿Por qué? Ya el neto, tengo suficiente en bodega, tengo suficiente en stock. No tengo por qué preocuparme. Entonces, esta semáforización le va a ayudar a ustedes a la hora de decir, hay que pedir, no hay que pedir. Ese es como el fin principal. Ven que es sumamente básico, sumamente sencillo. Unos datos principales. Eso es muy útil a la hora de hacer pequeños stocks en algunos servicios que son pequeños, en algunas farmacias. Si son pequeños y no tienen software, ¿podemos utilizar Excel? Claro que sí, Excel nos puede ayudar mucho. Si tenemos un software avanzado, pues bueno, ya es mucho mejor. Pero con esto podemos aplicar, ¿qué? Hemos aplicado en este pequeño ejercicio de control de stock, fórmulas como buscar conceptos de bases de datos. También hicimos la validación de las bases de datos. Ya finalmente vamos a hacer, ¿qué? La gestión de informes. Vamos a hacer un pequeño informe donde nos vamos a ver cómo graficar. Sobre todo porque casi siempre nos interesa ver las salidas, como vemos acá. Las salidas es, ¿cuánto se movió este mes? No, es que de razón, salió uno solo. Entonces queremos ver cómo es el manejo de ese producto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy sencillo. Vamos a insertar una tabla dinámica. Entonces la tabla dinámica me permite ver eso. Entonces, recordemos, seleccionamos los datos que tiene mi tabla o de donde voy a sacar el informe. Vamos a insertar. La primera opción dice tabla dinámica. Entonces, seleccione el rango. Yo ya lo seleccioné. Vamos a una nueva hoja y le damos aceptar. Él me queda crear una nueva hoja. Esa hoja que se la llama hoja 1. Yo le voy a colocar informe salidas. Ese es mi informe. Entonces, lo primero que yo quiero hacer es sacar un gráfico por producto. Entonces, vamos a ver cómo lo hago. Para eso utilizo aquí el año mes. Lo puedo poner acá. ¿Por qué lo coloqué yo así? Y ustedes dirán, ¿por qué no trabajó con la fecha? Bueno, también lo pudiese hacer. Vamos a ver cómo queda con la fecha. Pero dependiendo a veces la versión de Office, hay problemas a la hora de agruparlos. Si ven que aquí me salen los dos valores con día. Y si yo tengo varios días, usted no grafica por día, o una tabla no la saca por día, la saca por mes. Por eso, no trabajo con esta fecha que tiene el día. Por eso vamos a cambiar otra vez y coloco mes, año, o año o mes como está acá. Ya tengo ese. ¿Qué valores quiero? La cantidad. Entonces, cantidad, la arrastro hasta valores, en la parte inferior derecha. Y ahí me dice, cuenta de. No, yo no quiero que cuente. Dice, cuenta de cantidad. Yo no quiero saber cuántas entradas tengo. Yo quiero saber cuántas salieron. Entonces, doy clic en la flechita acá. Hice configuración del campo. Damos clic ahí. Y cambiamos de cuenta por suma. Vamos a sumar. Entonces, ahí ya me cuenta. Perdón, me suma. Entonces, en noviembre se presentaron 56 salidas y en octubre se presentaron 9 salidas. Pero no es salida de qué. De todo. Ahí está hablando. Es de todo. Entonces, pero yo quiero un producto en sí. Entonces, vamos al artículo y lo arrastro hasta filtros. La primera opción de las cuatro en la parte inferior derecha. Vemos que aquí arriba me sale artículo. Doy clic ahí y me salen todos los artículos que han tenido una salida. Entonces, yo quiero ver los Nexium. Selecciono Nexium nomás y le doy aceptar. Y ya vemos, tuvo 30 salidas en noviembre y tuvo 6 salidas en octubre. Entonces, tenemos un histórico de salidas. Genial. Con eso podemos ver cuál es el comportamiento de un producto. Que un producto sale mucho en un mes, sale poco en otro mes. Aquí lo podemos ver. Por eso se pueden establecer como algunos patrones de referencia para saber cómo pedir. Bueno, yo ya lo tengo en tabla. Pero yo quiero un gráfico. Ya vimos cómo hacer un gráfico. Simplemente damos aquí Insertar. Gráficos recomendados. Como esto es un gráfico como de tendencia, el más adecuado va a ser un gráfico de líneas. Entonces, seleccionamos Gráfico de líneas y Aceptar. Ya vemos un pequeño gráfico que muestra cuál ha sido el comportamiento de ese nexio. Voy a quitarle bueno, este título. Después, cuando se presente un infone, pues uno ya le colocará los títulos que sean adecuados para el gráfico. Entonces, ya tenemos acá mi gráfica. Vamos a cambiar los datos para ver cómo esto es dinámico. Entonces, vamos a hacer la salida del nexium. Selecciono el código del nexium. Arrastro la fórmula que me trae el dato del artículo. La cantidad de salida son 20. El mes de salida dije que la vamos a sacar en 2000, perdón, en diciembre. Entonces, 2015, 12. Ya tenemos acá el dato de la salida. Entonces, vamos a informe de salidas. Aquí hay que darle a actualizar. Tenemos dos formas. La primera es darle clic derecho, actualizar. Damos ahí. La otra es en datos. Perdón. Datos. Y está el botón aquí actualizar en la cinta. Como pueden ver, aquí acaba de aparecer otro mes. 2015, 12. Eso no lo teníamos hace un momento. Pero, ¿por qué? Como aquí en salidas acabo de agregar otra salida y actualiza esta tabla, él ya me muestra que tenemos 20 salidas corresponden a las que yo acabé de hacer. 20 salidas. Entonces, aquí ya grafica automáticamente el comportamiento de ese producto. Ah, bueno, yo quiero otro producto. Sencillo. Aquí donde dice filtro, donde estaba el Nexium, yo quiero ver el DITOPAX. Selecciono DITOPAX. Le doy Aceptar. Me voy a mostrar el comportamiento del DITOPAX. ¿Qué pasa? Que el DITOPAX solamente hubo seis salidas en un mes. Entonces, ¿qué me va a graficar? Un punto. Por eso no sale nada. Hagamos un ejemplo. Vamos a sacar unos DITOPAX en diciembre para que vean cómo se construye el gráfico automáticamente. Entonces, el DITOPAX es el A001 y vamos a sacar seis en diciembre. Informe de salidas. Clic derecho. Actualizar. ¿Vieron? Tengo seis salidas en noviembre, seis salidas en diciembre. Aquí ya se ve la gráfica y la tabla la acaba de actualizar. Podemos ver cómo esto es muy dinámico y permite generar esos informes. Entonces, ya tenemos los informes y las gráficas de los productos y su comportamiento en salidas. ¿Qué lo puedo hacer en entradas? Igual. También lo puedo hacer en entradas. En entradas puedo configurar eso para ver cuál ha sido el comportamiento de qué? De mis compras. Entonces, también tenemos en entradas o en salidas. ¿Puedo sacar más datos? Sí. ¿Qué otro dato pudiese sacar? Si yo saqué, puse el responsable, entonces, en vez de colocarlo por mes, puedo ver por responsable para ver quién ha pedido o quién ha sacado. Entonces, en vez de graficar el mes o en la tabla colocar el mes, pongo el responsable. ¿Qué quiero ver el lote? Exactamente lo mismo. En vez de año o mes, es lote. Y con eso yo puedo mirar qué lotes han entrado, qué lotes han salido. Entonces, la cantidad de datos que quieran colocar los campos ya depende de sus necesidades. Podemos manejarlo de distintas formas. Como recomendaciones finales ya de seguridad que les voy a mostrar, es importante que estas bases de datos tengan cierta protección. Que esas bases de datos que son delicadas, el acceso al archivo sea simplemente para quienes, los que realmente utilizan esta información. Entonces, es recomendable que lo protejan con contraseña este tipo de documentos. Entonces, vamos aquí a la opción revisar y tenemos las dos primeras. Vamos a proteger esta hoja. Entonces, lo primero que hay que tener presente es que todo el contenido de las celdas, le doy clic derecho, formato de celdas y la última opción sale proteger. Entonces, tenemos que asegurarnos que la opción de bloqueo esté activa. Entonces, efectivamente, mis datos por defecto casi siempre la tiene así, pero usted lo verifica. Está bloqueada. Entonces, vamos a revisar proteger hoja y aquí pregunta qué puede hacer una persona que no tenga la clave. Entonces, por ejemplo, aquí seleccionarlas bloqueadas y desbloqueadas. Bueno, pues sí que las seleccione, pero que no me las modifique. Le voy a colocar una clave de 1 a 6 y le voy a aceptar. Me la vuelve a pedir. Aceptar. Ya con eso debería quedar bloqueada la edición de los datos. Entonces, eso me impide que algunos datos sensibles se me vayan a dañar. ¿Qué otra cosa puedo hacer adicional a eso? Yo no quiero que me sigan agregando más y más hojas. Entonces, ¿qué voy a bloquear? Aquí nuevamente en revisar proteger libro. ¿Por qué? Quiero la estructura. Me pide una clave, puedo usar la misma. y ya protege la estructura para que no hagamos modificaciones de ese libro. Con eso damos un poquito de seguridad a la hora de trabajar los datos. Pues ya cuando ustedes intenten volver a trabajar, simplemente desprotegen la hoja y continúan trabajando. Recomendaciones para las contraseñas. No pongan contraseñas sumamente fáciles y sumamente cortas. Existen programas, existe gente que sabe mucho y a veces las contraseñas tan cortas son fáciles de descifrar, fáciles de romper, por lo que sea. Siempre utilicen contraseñas largas, preferiblemente que tengan caracteres numéricos y caracteres, pues que sea alfanumérica, con caracteres de letras y numéricos. Eso es como el resumen casi de todo el curso que hicimos en este pequeño programita, en esta pequeña gestión de stock. Resumimos cómo crear tablas dinámicas, cómo hacer informes, cómo sacar los gráficos, vimos las fórmulas del sumar, sí, vimos fórmulas de buscar, concatenamos varias información en una sola hoja. Entonces, como un pequeño resumen, ver cómo Excel es sumamente versátil a la hora de hacer hojas de cálculo. Espero que haya sido de gran utilidad. Recuerden las preguntas en el foro, preguntas al tutor, participar en los foros, copiarme un correo electrónico, los encuentros sincrónicos, todas las dudas que tengan para resolverlas, sobre todo lo que es el manejo de esas pequeñas aplicaciones que tiene el sistema Microsoft Excel.